¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, ya estamos a punto de cerrar el año y qué mejor que, para comenzar el año nuevo, analizar todos esos errores que cometemos como emprendedores para que el próximo año no los cometamos más y triunfemos demasiado juntos. Pero antes, recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Uno de los errores principales que yo sé que muchos negocios lo entendieron a la fuerza durante este año es no tener una presencia digital. Yo sé que hay demasiados negocios que tienen muchísima cobertura en su zona, que son muy reconocidos a nivel local, pero hoy en día nos dimos cuenta de la importancia que si somos negocios físicos tengamos una presencia fuerte a nivel digital por situaciones como la que vivimos este año. Y pues obviamente, ¿por qué no? Algunos negocios también que sean digitales, tener de alguna forma una presencia física porque pues no sabemos nunca de qué lado se va a ir la balanza. Entonces, sí, tener una presencia digital es muy, muy importante. Y aquí te cuento que este video lo estoy haciendo en colaboración con Hostinger, que precisamente con Hostinger tú puedes crear tu sitio web, pues ellos ofrecen el servicio de hosting, dominio, tienen unos precios excelentes. Y además nos regalan un 7% de descuento en cualquier compra que vamos a hacer. En la cajita de información te dejo todos los links para que puedas acceder, pero un sitio web bien montado con un hosting confiable como el que ofrece Hostinger siempre va a ser ideal para iniciar esa presencia digital. Y obviamente también entrar a redes sociales, que a veces lo vi muchísimo con este tema de la pandemia, pues empezamos ahí como a entender la importancia del mundo digital y de una forma rápida quisimos migrar, pero claro, se hace difícil. Entonces empecémoslo a hacer desde ahora para que tengamos mucha solidez, tanto en ese punto físico en el que ya estamos muy posicionados, como en esa estrategia digital. El segundo error que tenemos muchos emprendedores es el exceso de optimismo. Y miren, yo siempre estoy súper de acuerdo en que seamos personas positivas, que constantemente estemos pensando que todo nos va a salir súper bien, que las cosas se van a vender, que somos los emprendedores del año. Pero qué pasa con el exceso de optimismo, que nos frustra esa capacidad de anticiparnos a circunstancias negativas, a situaciones difíciles. Entonces sí es muy importante que estemos pensando todo el tiempo en positivo, que sepamos que nuestro negocio va a ser un éxito, que somos los súper emprendedores del año, porque todo lo que uno va pensando lo va trayendo, pero que de todas formas estemos siempre con los pies en la tierra, analizando cuál es la situación actual, cómo se están moviendo los negocios de nuestro sector, mirando cuáles son los referentes, qué competidores están llegando, porque esa va a ser la única forma de poder hacer una predicción de esas situaciones que nos van a generar cambios, que nos van a generar amenazas, y así pues con esa anticipación, trabajarlas para convertirlas a nuestro favor. El tercer error que cometemos los emprendedores es confundir los casos de éxito con las recetas de éxito. Esto se lo escuché a un empresario digital, y él decía como, mira, la gente piensa en Facebook, y dice como listo, Facebook opera de esta forma, inició de esta forma, entonces voy a hacer exactamente lo mismo, y me voy a convertir en Facebook. Difícilmente se puede lograr, realmente son muy pocos emprendimientos, o muy pocas empresas las que luego llegan a estar en la bolsa, o cosas así tan grandes como las que muchos emprendedores soñamos, y por eso es muy importante que a la hora de emprender, evitemos mucho el plagio de otros modelos de negocio, porque muchas veces logramos percibir características muy generales de ese modelo de negocios, pero no entendemos el alma de cómo se opera el negocio internamente y a detalle. Así que muchas veces lo que hacemos es decir, mira, esta persona vendiendo esto, teniendo este emprendimiento, teniendo este negocio, le fue súper bien, voy a replicar exactamente lo que yo puedo observar, y lo que nos sucede es que nos llevamos la sorpresa de que realmente así no funcionaba, o creemos que solo porque esa empresa puntualmente en ese nicho estaba brillando y le fue súper bien, ya nosotros replicando el mismo modelo de negocio podríamos ser un éxito también. Así que es bien importante que claro, estemos todo el tiempo observando qué negocios son similares a los míos, qué cosas yo podría implementar en mi negocio, pero que no seamos una réplica exacta de lo que hacen otros, porque es muy difícil percibir la esencia de lo que está trabajando y de la forma en la que está operando ese negocio. Cuando nosotros nos dejamos llevar mucho por la imitación, o cuando nos deslumbramos demasiado con los negocios de otros, lo que sucede es que paramos de crear, paramos de ser estratégicos, porque estamos tan tan concentrados en el plagio, que nos desligamos de esa estrategia original para nuestro negocio y ahí es muy probable irnos al fracaso. Otro error súper común lo llaman muchos empresarios morir de éxito. Y morir de éxito se refiere a que de entrada ya hacemos unas súper inversiones, conseguimos la oficina más espectacular, contratamos un gentío sin saber realmente cuáles son las proyecciones reales de nuestro negocio. Existen muchos negocios que por ejemplo empiezan con un cliente, con tres clientes y esos clientes generan un flujo de caja bastante interesante, pero le dan importancia más a la apariencia que a la esencia del negocio. Entonces lo que les decía, se consigue en una oficina gigante, en un lugar súper prestigioso, contratan muchísima gente de entrada, hacen demasiado lobby, su tema de relaciones públicas es gigante, pero descuidan lo realmente esencial como seguir buscando clientes, seguir perfeccionando el negocio, buscar nuevas oportunidades con otros colaboradores. Así que es bien importante que cuando nosotros iniciemos, claro, es importante pues tomar riesgos, poner sí nuestra oficina si vemos que es necesario, pero como no hacerlo simplemente por deslumbrar y por hacerlo gigante y ya está, sino entendiendo que probablemente paso a paso podemos construir nuestro negocio con cimientos mucho más sólidos. Obviamente esto va a depender de cada tipo de negocio, de cada nicho, de cuánta inversión inicial tengas tú, pero no te preocupes si de pronto en este momento tú no puedes tener todas las cosas gigantescas, no te tienes que endeudar por hacerlo, no, simplemente si puedes iniciar tu negocio paso a paso con unos cimientos bien, bien sólidos seguro también te va a ir súper súper bien. El siguiente error y me llegan muchísimos emprendedores con este pensamiento es pensar que la idea es lo principal del negocio. Muchas veces estamos súper concentrados, enamorados de nuestra idea que definitivamente se nos nublan las posibilidades de cómo podemos transformar nuestra idea para que sea de pronto un poco más comercial. Estamos tan centrados en la idea que se nos olvida toda la parte de comercialización, de estrategia, de publicidad. Así que claro, la idea de negocio, la idea de servicio, la idea de producto es súper importante, pero recuerda que no es lo más más importante. Existen otro montón de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestros emprendimientos, por eso a veces podemos ver que hay empresarios que tienen unas ideas de negocio o venden unas cosas que uno dice como ¿en serio cómo lo vende? O sea, realmente no es la idea brillante, es algo que está vendiendo todo el mundo, tal vez, o puede ser algo como que uno dice ¿quién compra esto? Pero definitivamente es porque ese empresario entendió que el foco no está tanto en la idea. Yo diría que un negocio se compone de muchísimas cosas, pero esto lo conecto con el siguiente error y es creer que no tenemos que vender, que los clientes van llegando o pasar a un segundo plano de la actividad comercial. Yo siento que la actividad comercial en cualquier negocio es muy muy importante y esto se lo repito mucho. Cuando estamos en áreas creativas, áreas de diseño o en cualquier área diferente como a estos ámbitos que donde estamos mucho más conscientes de vender, nos centramos demasiado en la elaboración del producto, en la creatividad, en los colores, en el empaque, otro montón de experiencias que también son importantes, pero lo que hacemos es descuidar la parte comercial y un negocio que esté fundado en una idea buenísima, en un producto espectacular, pero que no haya un equipo comercial de cara al cliente, muy complejo. Es muy muy complejo porque lo más importante en cualquier negocio es vender, vender, vender y esto es claro. entonces cuando nosotros como emprendedores nos aislamos un poco de esa actividad comercial o decimos yo tengo súper buenas ideas o a mí me encanta emprender pero no tengo ni idea de vender, está bien pero entonces busca un aliado en tu negocio que te ayude con esa parte comercial que es muy muy importante. Y finalmente el último error que cometemos los emprendedores que a mí me pasó durante muchísimo tiempo es no delegar. Cuando nosotros somos emprendedores y sobre todo los que iniciamos sin nada de recursos, yo les he contado que yo inicié mis emprendimientos con absolutamente nada, así que lo que sucede es que nos ponemos a hacerlo absolutamente todo, nos ponemos a operar cada área de nuestro negocio y claro al principio somos emprendedores, autoempleados, toderos, pero la idea es que poco a poco vamos delegando todas esas actividades para que nosotros nos concentremos en lo que nos corresponde, crear empresa y seguir creciendo. Yo la verdad estoy consciente que es muy muy difícil para mí todo este tema de contratación de empleados, todo lo que hay que pagarles, la responsabilidad que implica ya tener un equipo, todos los costos fijos que también implica tener empleados, es difícil, es retador, da muchísimo miedo, pero con toda seguridad cuando tú te liberas de toda esa carga operativa tienes una capacidad de creación increíble, entonces el crecimiento cada vez se hace más rápido. Y súper importante, yo te diría que si en algún punto tú sientes que tu negocio está siendo rentable, funciona bien, a veces uno como emprendedor es un poquito amarrado, porque a mí también me ha pasado como, bueno me está yendo súper bien y entonces lo que a uno le está yendo súper bien lo puede tener como utilidades y lo que hacemos es contratar de pronto a personas que no tengan demasiada experiencia o equipo de trabajo que nos salga muy muy económico, pues porque no queremos contratar a una persona que cueste demasiado porque nos da susto o porque no queremos sacrificar nuestra utilidad. Yo te recomiendo que te desapegues un poquito de eso porque cuando tú empiezas a contratar profesionales que saben muchísimo más que tú en el área donde los vas a poner, el crecimiento es mucho más rápido y tu tranquilidad como emprendedor te aseguro que está más que garantizada. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy, yo espero que te haya gustado mucho, ya este es el penúltimo video del año, ya viene año nuevo, yo te voy a ver el jueves 31 de diciembre, pero de todas formas desde ahora te mando un abrazo súper grande, empieza a tomar nota de todos esos errores con los que te sientes identificado o identificada, cuéntame en los comentarios qué otros errores sientes, tú qué has cometido para yo también aprender todo el tiempo, nosotros estamos acá compartiendo ideas para retroalimentarnos, recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M, también en el Instagram que tengo con mi familia, mi esposo y mi bebé Valentino donde nos encuentras como Les Agudel Uribe, que por allá estamos subiendo vlogs en IGTV, y recuerda que tú y yo nos vemos el próximo jueves, chao.